Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pon tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira cómo me muevo, te vas a enloquecer No debes de todo tu ser A soltarte gritar de placer Para poder cantar No debes de todo tu ser No debes de todo tu ser No debes de todo tu ser No debes de todo tu ser